Hola, soy Lili Anguego y estoy acá hoy para hablarte del Aida Jogran Fier. Hay mucha gente que dice, ¿y cuál es ese Aida Jogran Fier? Bueno, el Aida Jogran Fier es el nuevo nombre que se le puso al aceite esencial de abeto balsámico o Aida Jogran Fier. Por eso aquí te pongo la foto de los tres frascos en pantalla. El abeto balsámico es el nombre con el que lo conocíamos en México puesto que le habían hecho una traducción. El Aida Jogran Fier es el nombre con el que se conocía en Estados Unidos y en Europa, en donde todavía hay, en Europa se sigue vendiendo con este nombre. Y Aida Jogran Fier es el nuevo nombre que se le ha puesto a este aceite maravilloso del cual ahora voy a intentar hablarte en cinco minutos. No sé cómo lo voy a lograr. Quería ponerte primero los tres frascos para que vieras la correspondencia y de dónde salía todo esto de los diferentes nombres. Bueno, muy bien, te cuento. El abeto balsámico se produce en la granja Highland Flats. Es una granja propia que hay en el estado de Idaho, en Estados Unidos, que es de Young Living. Y el momento en que las agujitas de ese pino, que es el típico arbolito de Navidad, o sea, el origen del árbol de Navidad, el primer árbol que se dijo, bueno, este va a ser un árbol de Navidad, fue un abeto balsámico. Tiene un olor especial, espectacular. Luego se usan otros arbolitos, como el abeto blanco, el pino, y otros arbolitos para árbol de Navidad, pero el verdadero arbolito de Navidad es el abeto balsámico. Ahora, se cultiva, se cosecha, se cortan todas las ramas, todo, 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 y se pone adentro de un triturador, y luego eso va al destilador. Lo habrán visto y lo pueden ver en varios videos, que hay de cuando, hasta el 2019, se hizo la cosecha con el apoyo de los miembros de Young Living. Cualquiera de ustedes, ya cuando termine este proceso que estamos viviendo en el mundo, y se van a abrir las granjas, pueden ir a vivir esta experiencia. Yo la tengo pendiente desde hace muchos años, ir a vivir la experiencia de allí, en ese frío, porque es en medio de la nieve, son metros de nieve, y es el momento en que ese árbol tiene la mayor cantidad de aceite esencial. Resulta que es excelente para los músculos antes y después del ejercicio, o sea que es un bálsamo, por eso se llama bálsamo. Todo lo que se llama bálsamo es algo que alivia, que relaja, fundamentalmente músculos, articulaciones, ligamentos, tendones. Así que es maravilloso para, no solamente para hacer ejercicio, para un deportista, sino para un trabajador común y corriente. Incluso esa tensión que tenemos ahora, que tienen algunas personas que no estaban acostumbradas a trabajar en su casa, se une la tensión muscular con esa tensión interna, el estrés, y produce sensaciones en el cuerpo de dolores por todas partes, cansancio, fatiga, el abeto bálsámico es maravilloso para él. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Tengo acá anotadas algunas cosas. Fíjense que forma parte del Libre Relief, eso te da la pauta de su poder a nivel físico, y del Transformation, porque el abeto bálsámico colabora muchísimo en lo que es cambio de creencias y cambio de patrones emocionales. Así que es realmente un aceite exquisito, que si ustedes nunca lo compraron y nunca lo tuvieron, es hora de que se animen a hacerlo. Cuando ustedes encuentren que haya una oferta, o que haya una promoción en la que te regalen el AIDA Juran Fier, no dejes de aprovechar esa promoción. El abio es balsamea, es el nombre científico, y se hizo ese cambio, AIDA Juran Fier, porque refleja mucho más dónde se cultivan los árboles, cómo se produce, en el lugar en que se produce el aceite. Bueno, ¿qué más les quería contar? Les quería decir lo que tengo anotado por aquí, se utilizan las hojas y las ramas, ya les dije. Les digo que es un aceite balsámico, que es un aceite maravilloso para prepararse aceites de masaje y de automasaje. Pero además, el abeto balsámico va a ayudar al cuerpo y va a ayudar a la mente, va a traer equilibrio emocional, va a alinear los chakras, el chakra del corazón con el chakra sacro, o sea, con el chakra uno, con el que te aferra a la tierra. Es muy buen aceite para aquellos que se desequilibran con mucha facilidad, y que sienten que se salen de su cuerpo. ¿Sí? Como que a mí me pasa eso, por lo menos. Como que siento que no estoy en mi cuerpo. Me pongo pinos, y fundamentalmente abeto balsámico, pero hay otros pinos que también ayudan a eso, y como que volvés a tu cuerpo. También aporta una energía al corazón, al amor, te da seguridad, y te permite hacer que tu cabeza no le haga tanto caso a tus pensamientos, sino que le haga caso a los dictados de tu corazón. Así que hay otros aceites maravillosos que podés combinar porque te va a dar un aire de Navidad. Quiere decir que si usas abeto balsámico en cualquier altura del año, vas a sentir como esa cosa inconsciente de la Navidad, de la familia, de la calidez, del estar arrollado con una mantita en un sillón. No sé si me siguen con lo que les digo. Es muy bonito mezclarlo con cítricos, o se puede mezclar también con otros pinos, y va a dar un aroma sumamente poderoso. Se puede aplicar en donde ustedes quieran, en la nuca, inhalado, inhalación directa, en el difusor, etcétera, etcétera. Hay algunas funciones que tiene para favorecer actividades cerebrales, lo que tiene que ver con producción de hormonas, lo que tiene que ver con centramiento del pensamiento, lo que tiene que ver básicamente con algunas hormonas que son muy, muy importantes. También está en un ungüento, que es el de los animales, que a mí me encanta ese ungüento, Animals and Ointment, también está el abeto balsámico. ¿Qué otras cositas te puedo decir para terminar? A nivel emocional, ya te lo dije, a nivel físico, dar energía, alinear la columna junto con el valor y otros aceites. A mí me gusta mucho agregar hábito balsámico a la terapia de gotas de lluvia. Me gusta muchísimo. Siempre lo tengo a la mano, porque siempre en la terapia de gotas de lluvia estoy agregando otros aceites que no son precisamente esos, complementándolos, o cambiándolos. Este es uno de mis predilectos. Te lo súper recomiendo. Si está en promoción, aprovecha. Y si no está en promoción, agrégalo en tu próxima orden, porque no te vas a arrepentir y vas a ser igual que yo, una amante del Irish for Grand Fear, que me tengo que acostumbrar al nuevo nombre. Bueno, aprovecha, disfrútalo. Es una súper delicia.